Las acciones injustificadas que denunció el Reino Unido de Venezuela por llevar a cabo ejercicios militares en respuesta a la llegada de un buque de guerra británico a Guyana, las acciones de Venezuela, esto es lo que dijo el portavoz del gobierno británico en la madrugada de hoy, las acciones de Venezuela en contra de Guyana son injustificadas y deberían cesar. Trabajamos con nuestros socios en la región para evitar una escalada y seguimos la situación de cerca, que la siguen de cerca no me cabe ninguna duda. Las tensiones entre Caracas y Georgetown se acentuaron tras las licitaciones petroleras iniciadas en el mes de septiembre en Guyana en aguas en disputa. Recuerden que el problema del laudo arbitral, por llamarlo de alguna manera para que se entienda, no es de ahora y además hay empresas estadounidenses trabajando en lo que es la zona en disputa, los 160 mil kilómetros, en realidad son casi 160 mil kilómetros cuadrados que están en disputa y esto es por intereses y si están los norteamericanos es por algo. Recuerden que el señor Maduro, un dictador para Washington y un dictador para muchos, bueno, mucha democracia no hay, vamos a decir la verdad, pero no importa. El hecho es que de pronto descubrieron que no era tan malo. ¿Por qué? Porque Washington necesita petróleo.